Hola amigos, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video. Si tú eres un fanático del fútbol, seguramente ya lo has escuchado que Messi se cambió al Paris Saint Germain. Pero lo interesante de esto es que recibió unas criptomonedas como parte de su salario, los FANTOKENS. Vamos a hablar de qué son estos FANTOKENS, cómo los puedes conseguir, dónde los puedes conseguir y cómo puedes traficar con ellos. No únicamente sirven para el Paris Saint Germain, sirven para muchísimos equipos. Pero vamos a ver qué son estos FANTOKENS, para qué sirven, para qué te ayudan, cómo los puedes conseguir, dónde los puedes comprar y cómo puedes tradear con ellos. Para poder utilizar estos FANTOKENS necesitas afiliarte en la plataforma Socios.com. Socios.com es una plataforma europea donde están inscritos muchísimos equipos. Está el Barcelona, está la Juventus, está el Paris Saint Germain, está el Milán, está la Liga de Fútbol Argentina. Tenemos muchos equipos que están afiliados ya aquí, muchos partners que tienen esta plataforma de Socios.com. Y lo que te va a hacer es que te va a permitir comprar estas criptomonedas. El FANTOKEN es una criptomoneda que te va a permitir participar en las decisiones de los equipos. No te vuelves como tal un accionista del equipo, pero sí como un FANTOKEN puedes acceder a opinar qué camiseta quieres que utilicen en los fuegos. Cuando abran el estadio, qué es la música que tú quieres escuchar con ellos. Esta página, como ves, está en inglés, pero la podemos traducir muy fácilmente con el Google Translate. Vamos a traducirla aquí al español. Y aquí viene lo que es, sé más que un FANTOKEN, creemos en la pasión que debe ser reconocida y que todo FANTOKEN tiene derecho a hacer su voz en cualquier lugar del mundo. Influye en su equipo, acceda a recompensas, VIP, promoción exclusiva. Yo nací en una comunidad global de superfans. Esto es lo que te presentan los FANTOKEN. Posee una parte de la influencia de tu equipo, influye en la decisión del equipo. Tiene recompensas únicas en la vida. Puedes seguirlas, puedes intercambiarlas, puedes tradear con ellas. Y así es como funcionan estas. Descargar la aplicación. Esta está disponible para Android o para iOS o en la página web. Tal vez la puedes hacer en computadora. Tienes que crear una cuenta. Vas a conseguir CHILIS, que es la moneda que ellos utilizan aquí en esta plataforma. La vas a comprar a través de pagos de tarjeta de crédito, débito, Visa o Mastercard. Es como puedes adquirir estas criptomonedas. Puedes intercambiar tus tokens por los equipos que tú desees, tus equipos favoritos. Toma las decisiones y desbloquea recompensas. En eso se trata esta plataforma de Somos Socios. Aquí tengo abierta la página para si la quisieras descargar en tu celular. Esta es la aplicación para celular. Y la verdad es que está bastante bien. Bueno, te dicen lo mismo, que vas a influir en las decisiones del equipo. Pero tiene aquí cómo puedes influenciar en tu equipo. ¿Cuál es el diseño del autobús que te gustaría que usara la Juventus? Para la primera sesión de la temporada 2021. Y aquí vienen... Tú puedes opinar cómo te gustaría influir en las decisiones de los diseños o de la música. O las camisetas que quieres que utilicen en los partidos. Eso es todo lo que te va a permitir hacer estos fan tokens. Aquí vienen muchísimos más. Puedes completar... Hacer encuestas para ganar premios. Para ganar premios del equipo donde tú quieras. Este... Sobre el Paris Saint Germain. El Barcelona. El equipo al que tú le vayas. Tiene muchísimas más aplicaciones aquí. Este... Puedes ir para ganar este... Fan tokens. Te permite ganar este... Tokens de afiliado. Este... Descubre más... Aceptan criptos. Son todas las aplicaciones que puedes encontrar aquí en la... Que puedes descargar a tu teléfono. Y bueno... Puedes descubrir aquí mucho más. Ya abrí una cuenta con ellos. Esto sería lo que es el... Mi escritorio de la página para enseñarte cómo es, cómo funciona. Y no únicamente puedes comprar equipos de fútbol. Puedes comprar equipos de fútbol. Este... Si te gusta el gaming. Puedes comprar equipos de gaming. Puedes comprar... Este... Criptomonedas del OFC o de la Liga Profesional de Peleadores. Este... Tiene también tokens para deportes de motor. Sauber, Alfa Romeo, AE, Aston Martin, Rush. Puedes comprar criptomonedas de cualquiera de estos. Criptomonedas fan tokens de estos equipos. Este... Socios United. O igual de baloncesto. De cricket. Locker Room. Son los que vienen aquí disponibles. Dentro de los equipos de fútbol. Bueno... Tenemos una variedad impresionante. Equipos de fútbol. Está el Milan. Está Alainia Sport. Apolo Limasol. La selección de Argentina. Tenemos aquí el Arsenal. El Roma. El Aston Villa. El Atlético de Madrid. El BCC John Boyce. El Club Atlético Independiente. El Atlético Mineiro. El Corinthians. El Everton. El Barcelona. Fortuna Zittard. El Galatasaray de Turquía. El Dinamo de Kiev. Este... El Gotspe. El Inter de Milán. El Istambul. La Juventus. El Leeds United. El Legia. El Levante. Manchester City. Novara Calcio. El Paris Saint Germain. El equipo de la selección de Portugal. El Saint-Tour-Dès. El Tropesoport. La Universidad de Chile. Y el Valencia. Son todos los equipos que están hasta ahorita. Los que tú puedes comprar. Te puedes unir como... Bueno, tiene recompensas. Tiene sus Fan Tokens. El Club para los Socios. Te puedes unir como influenciador. Y ganar este... Recompensas por hacer esto como influencer. Y también lo puedes recomendar a tus amigos. Y ganar este... También premios en CHS. Que es la moneda de ellos. Por recomendar esta... Esta plataforma. Como puedes ver. Aquí tenemos los equipos que tenemos. Son muchísimos. Si tú eres fan de alguno de ellos. Seguramente te va a interesar tener estas criptomonedas. Si tú sigues a Messi. Ahora que está en el Paris Saint-Germain. La fluctuación que tuvo esta criptomoneda. Cuando contrataron a Messi. Bueno. Subió no sé qué tantos miles por ciento. El Paris Saint-Germain. La criptomoneda. Y aquí puedes ver. Tiene precio de compra. Precio de venta. Si tú haces trading. Puedes comprar criptomonedas de cualquiera de estos equipos. Hacer trading con ellas. Comprarlas o venderlas. Entre los mismos fans. Aquí está cuántos tokens quieres comprar. La cantidad que quieres pagar. Cómo puedes hacer su trading. Tiene su página de inicio. Las categorías. Tiene su monedero. Que es como tú vas a recargar. Puedes enviar y recibir esta moneda. La CHS. Para recargarlo. Lo vas a hacer a través de tu tarjeta. De débito o de crédito. Y al momento que tú te afilas. Te van a dar un token de socio. Que esto ya te permite participar. Y hacer transacciones con él. Este cómo puedes recargar esta. Cuántos te gustaría comprar. Lo puedes hacer en varias monedas. En dólares. En euros. Tiene varias monedas. Donde tú quieras poner aquí. Cuántos quieres comprar. Y cuántos CHS te van a dar. Un dólar es equivalente a 2.95 CHS. Es lo que más o menos la tarifa de conversión. Tiene su marketplace. Aquí está a cómo está comprando. Y cómo está vendiendo. Y bueno. Las decisiones que nos permiten votar. Que es para lo que tú estás comprando. El token de Fan Token. Y este es un ejemplo de lo que tú puedes hacer. Qué canción quieres que suene en el MH3 cuando ganemos. En el Alfa Romeo Racing. Elige el nombre de la nueva sala de reuniones de la fábrica. Seleccione el diseño de la pared de la oficina. Qué brazaleta usará el Capitán Galo para los partidos específicos de esta temporada. Cuál debería ser la nueva marca que utilizan las tiendas oficiales. Y así como puedes ver. Bueno. Tienes muchísimas aquí. En el teléfono aparecen muchas más. Porque más bien es una aplicación para teléfono. Esta es la aplicación beta para la computadora. Pero puedes acceder a todas ellas. Como te digo. Esto es para hacer trading. Si te gustan las criptomonedas. Tú estás enfocado en las criptomonedas. En el trading. En ganar dinero. Y aparte eres un fanático del fútbol. De la lucha. De los deportes de motor. Bueno. Esta es una excelente oportunidad. Para comprar tokens de tu equipo. Generar ganancias con esto. Imagínate con esta dupla que acaba de hacer el Paris Saint Germain. Comprando a Messi con Mbappé. Con Neymar. El equipazo que tiene. Si esto empieza a dar resultados. Ellos empiezan a ganar partidos. A cómo se va a ir esta criptomoneda. Cuánto no va a subir. Y cuánto puedes ganar con ella. Esta es la página oficial para comprar las criptomonedas. Para comprar estos tokens. Para comprar los fan tokens. Es socio.com En Binance. Puedes comprar algunas de ellas. No todas. Ellos te permiten hacer 5 criptomonedas. La Juventus. El Paris Saint Germain. O.G. El Atlético de Madrid. Y el Milán. Y la Roma. Son las 5 criptomonedas que tú puedes comprar en Binance. La Juventus. El Paris Saint Germain. O.G. El Atlético. El Milán. Y la Roma. Son estas 5 que tú puedes comprar. Comprar en Binance. Ellos te permiten comprar estas criptomonedas. Estos fan tokens. Tienen ellos una promoción. La hicieron del 15 de enero hasta el 22 de enero. Que te permitía ganar ahí un pool de premios. Cuando empezaron a sacar estas criptomonedas. Aún así tú puedes comprar estas 5 aquí en Binance. Si tú quieres demás equipos. No lo vas a poder hacer Binance. Binance nada más trabaja con estas 5. La Juve. El Paris Saint Germain. O.G. Este. El Milán. Y la Roma. Son las 5 que tiene Binance. Si tú quieres de los demás equipos. Como te enseñé yo aquí. Comprar en cualquiera de ellos. Comprar criptomonedas del Barcelona. Comprar del Galatasaray. O este. De la selección de Argentina. Del Arsenal. De los equipos brasileños. Del Aston Villa. Del Atlético de Madrid. Ya tendrías que comprar las directas aquí en la. En la página de socios.com Ellos mismos tienen su propio monedero. Se hace el trading. Igual que si fuera cualquier. Que si fuera el Bitcoin o el Ether. Tiene aquí su. Su página. Donde podemos ver. Cómo van los bloques. Cómo se está minando. Esta criptomoneda. Cada cuantas están minando. Aquí puedes ver. Todas las transacciones. Que se están haciendo. Y desde aquí podemos acceder. A todos los ajustes de. El perfil. Los ajustes. Para verificar tu identidad. Las recompensas de los fans. Aquí es donde vimos. Cuantas están. Cuantas se están minando. El historial de las transacciones. Si necesitas contactarlos. Y para cerrar tu sesión. Esto es todo lo que puedes hacer aquí. Como puedes ver. Es una excelente herramienta. Yo ya compré. Unas fan tokens. Del Paris Saint Germain. En cuanto supe. Que se había ido Messi. Yo soy fan del fútbol. A lo mejor no era de Messi. No era del Barcelona. Pero. Si sé que está armando un equipazo. Van a ser los nuevos galácticos. Del Paris Saint Germain. Es una excelente oportunidad. Y si existe esto. De los fan tokens. Es una excelente oportunidad. De comprar tokens. De tu equipo favorito. Esperar a que esto. Funcione. Que sean buenos equipos. Que el armen. Que ganen una euro. Que ganen la copa de su país. Y pues esto se va. Se va a disparar. Esto va a ir creciendo con el tiempo. Entre más gente vaya entrando. Entre más fans se vayan haciendo. Entre más criptomonedas vayan adquiriendo. Una excelente oportunidad. De diversificar. En otras opciones. Más que. Bitcoin. Ethereum. Ripple. Y las que conocemos de siempre. En hacerlo en. En tokens. En fan de token. En token fans. Y pues esta es la página. Donde tú lo puedes hacer. Espero te haya gustado este video. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo. Saludos. 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 Saludos.